Hola, ¿qué tal? Bienvenidos este martes a las breves de la zona. Mi nombre es Carmen Martínez y te presento la mejor información. Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, anunció esta mañana que México inicia la fase 3, con lo que se endurecen las medidas para tratar de controlar la expansión de contagios por coronavirus. En conferencia de prensa, el funcionario recordó que una de las características de la fase 3 de la epidemia es la ocurrencia de millares de casos en distintas regiones del país. Desde el Palacio Nacional, López-Gatell insistió en la necesidad de mantener la Jornada Nacional de Sana Distancia hasta el próximo 30 de mayo, así como en asegurar la adecuada implementación y cumplimiento de medidas sanitarias. Anticipadas a la llegada de la fase 3 de la emergencia sanitaria por COVID-19, autoridades de la Oficina de Representación Guanajuato del Instituto Mexicano del Seguro Social informaron sobre su participación en el Plan de Reconversión Hospitalaria para aumentar la capacidad de atención exclusiva a pacientes con este padecimiento. La Unidad Médica de Alta Especialidad, UMAE número 1, en León, será Hospital COVID en su totalidad, por lo que su infraestructura personal y equipamiento médico atenderá solo a pacientes infectados por coronavirus. No obstante, esta unidad continuará con servicios de diálisis, hemodiálisis, quimioterapia y otros urgentes de oncología. El resto de las citas y cirugías programadas en otras clínicas de especialidades quedarán suspendidas a partir de la fecha en que las autoridades de salud federal declaren la fase 3, es decir, a partir de hoy. Ex-trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social hicieron una vaquita de más de 170 mil pesos para comprar insumos médicos como cubrebocas, lentes y aparatos de video para ayudar a sus compañeros que están atendiendo a pacientes con COVID-19. Los insumos médicos fueron entregados a la Unidad Médica de Alta Especialidad o Clínica T1, ubicada sobre el Boulevard Adolfo López Mateos en la colonia Obregón. Jorge Madrigal Ibarra comentó que como jubilado y ex-trabajador del INSS, se puso en contacto con otros 72 compañeros para apoyar a médicos, enfermeras, camilleros y personal de intendencia que enfrenta la atención a pacientes con coronavirus.